Hoy quiero huir de la ciudad Abandonarme en lo profundo Y disfrutar la oscuridad Odiar tu odio, amar lo que amas Vivir tu fe, robar tu voz Amar tu piel, robar tu amor Y hoy, hoy, yo Quiero sentir tu cuerpo una vez más Y hoy, hoy, yo Yo quiero verme en tu mirada Yo quiero risas al más tarde Hoy quiero visitar tu mundo Leer tu mente, adivinar Sentir dolor y renacer Sentir pasión, piedad y piel Dolor y gusto a la vez Y hoy, hoy, yo Quiero sentir tu cuerpo una vez más Y hoy, hoy, yo Yo quiero verme en tu mirada Si tú sabes lo que yo sé Que ya no podré escapar Jamás Jamás De tu calor, de tu amanecer De tu pasión, piedad y piel Ya no podré escapar Y hoy, 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 yo Quiero sentir tu cuerpo una vez más Y hoy, hoy, yo Yo quiero verme en tu mirada Y hoy yo, yo quiero sentir tu cuerpo una vez más Y hoy yo, yo quiero verme en tu mirada Y hoy yo, yo quiero verme en tu mirada